Mi chuladas, muy buenos días, buenos días tengan todos ustedes en esta hermosa y bendita mañana. Saben que hoy amaneció mucha mosca, ya que pues ha llovido bastante, de noche llovió muchísimo, ¿verdad? Entonces, hay mucha, mucha mosca, por más de que le echamos fabuloso alcohol, alcohol, carasol, vinagre. Desde que el vinagre de mi primo otra vez me dio, pero no se van. Como están mis chuladas, pues yo aquí ando, aquí ando, les digo, no muy bien, ratito el día, ratito el mal, pero lo que me da cuidado es que no me da hambre. Me ando con una tortillita o dos en todos los santos días, no me da casi hambre. No se me antoja ni de mejor manjar que me pongan ahí un mejor platillo. No, al ver la comida se me llena la boca de agua, más de ver el plato de comida. Y luego voy a estar comiendo y digo, tengo hambre, pero no quiero comer, ¿cómo está la cosa? Pues ahorita voy a guisar las calabacitas, de las que me, me, este, les mostré en el video anterior. Que me mandó mi hermanita, ahí están las flores de calabaza por ahí, ya las lavé, ya las cogí bien, no es si dicha va a hacer quesadillas o no, quién sabe. Si no, pues las guapo me las hago yo, o me sienta bien. Este, pero yo sí voy a, a cocinar las calabacitas y pues las voy a copiar con ustedes, ¿verdad? Ya tengo picaditas, ahorita voy a decirles qué es lo que voy a poner. Y como las hago, ¿sí? Entonces, van a echar las a cocinar con doña Licha, con doña Licha. Pues miren, corazones bellos, aquí ya tengo yo mis calabacitas, picaditas y lavaditas y tapaditas, porque esos animales, miren las que me dio mi hermanita, me mandó. Yo nada más le voy a poner puro ajo y comino, puro ajo y comino, lo que le voy a poner y su cebollita, jitomates y chilitos, los que le compré a mi, a mi amiga Zuleika. Vean, todo bien lavadito, ¿eh? Ahí está. Entonces ahorita les sigo compartiendo, porque todo lo que yo le voy a poner aquí. Aquí voy a picar jitomates y cebollas, todo se lo voy a vaciar acá. Al igual que como dice el pollo para las enchiladas. Igualito, ¿eh? Bueno, mi gente, pues para todas las que les gusta, cuando ando en la cocina, les comparto. Miren, aquí nada más le puse medio vasito de agua, medio vaso de agua, miren, de este vaso. La mitad, aquí tengo la mitad. Es todo lo que le puse aquí, porque saben que las calabacitas sueltan agua y también jitomates, ¿verdad? Hace para acá, mi hijita. Le voy a echar de poquito. ¿Qué es eso? ¿Qué más? Calabacitas. ¿No te gusta? ¡Ahhh! ¿No te gusta? Calabacitas. ¿Qué le vas a comer, va? ¿Qué más? ¿Calabacitas en qué? El igual que todo lo que le puse de agüita. Y le voy a poner un cubito de norfija, nada más que vengan millones. Y me las mandó mi cuñado, mamá, luego, a cortar este, todo de calabaza y... Y mis calabacitas que me mandaron. ¿Ya llegó? A ver. Voy a cambiar. Ya que nada más le voy a... A echar un cubito de norfija, nada más para... Que de buen sabor. Yo he visto que mucha gente le pone norfija a un chile con huevo. Yo a un chile con huevo no a mi chulada. Vean, eso no nada más, ¿eh? Un cubito de norfija. Vamos a dejar que el sazónen. El agua ya no le voy a poner. Voy a ponerse medio vasito. Y ahorita les comparto cómo es que estoy tan harta agua. Ya digo. Gracias. Aquí se te puse ahí. Vean, mi chulada. Le digo que no les puse mucha agua, ¿eh? Poquita agua. Y miren cuánta agüita suelta. No las he probado de sal. La tengo aquí con... También ricas. Ojalá ahí pueda comer mi chacito. Las voy a dejar un ratito aquí. Están bien sabrosas. Y pues ahí tengo quesito. Que le eche un quesito ahí. Me fui y me lavé todos mis trastos. Y pues no tenía pendiente. Aquí nos tengo con poquita alumbre. Vamos con eso. Mi gente bonita. Vámonos por votos. A ver, Aló. ¿Cómo se ve más bonita, Aló? Así. Haz por acá, pues, mami, aquí. ¿Así? ¿O cómo se pasa, greñuda? Mira, mi sobrina. La peinó Licha Junior. Ella la peinó. A ver, mírame. Las puntas. Mírame. Ay, qué chula, mi mamá. Mira. Ahí te voy a peinar. Te voy a peinar todos los días así. Te ves bonita. Ahora, ¿cómo te voy a cortar las puntas ya con las cejas hechas también? Así no se corta. Ahorita cuando te eras quince vas a ver cómo te vas a tener el pelo. No le va a quedar bien si lo hayas cortado. El pelo se peina todo para atrás bien parejito y se cortan las puntas. Permiso para pasar a Alicia Vida Real. Miren, también les quiero compartir que Licha hizo el chicharrón el día de ayer. Yo le dije embólsalos porque no se hagan aguado. Ahora fíjense cómo truena de bonito cuando muerde. A ver, muérdele. Ay, pique de sorda. Muérdele, muérdele, muérdele otra vez. Oye, ahora. Ay, te voy a ir guaches. Vamos a ofrecer. Ay, ¿qué está comiendo buñuelos? Ay, qué chido. Amé, amé. Amé. Me mató lento. A ver, pues. ¿Cómo se ve más bonita? ¿Así o greñuda? La una de las dos. Tiene bien bonito su pelo, miren. Chulo que lo tiene su pelo grande. Aquí estamos almorzando. Vamos a ver si me tomo un taquito. La verdad me duele su pelo. Está bonito servicio con. A ver, va, y va. Con quesito le puse quesito. Está bueno. Lo mejor yo no muestra, mi amor. ¡Échala pa' acá! ¡Tu madre! ¡Échala pa' acá! ¡Pues mi gente que va a terminar este videíto, mis chuladas, ya creo me oigo más mejor. Yo me siento más mejor. Gracias a Dios. Y gracias a todas ustedes por sus oraciones, ¿verdad? Muchísimas gracias a todas esas hermosas personas que me han estado mandando mensajes para ver cómo me encuentro. Bueno, la verdad, yo siento bonito que hay, al saber que le importo a algunas, ¿verdad? Unas porque tengo ya de amigas que mandan un mensajito, otras porque me comentan a mis videos, que esperen que me encuentren mejor. Pues les cuento que, pues, tres días, tres días no comí mi gente, la verdad. Una tortillita, la mitad de la tortillita, miraba la comida, me daba mucho asco. Pero me cociné las calabacitas y gracias a Dios, que me comí tres tortillitas, bien sabrosos, con un chico de los que me confía a la muchachita de su leica. Me cayó muy bien en mi pancita, muy bien. Entonces, mi gente, de verdad, me siento muy bonito al saber que hay personas a las que yo les importo, ¿verdad? ¿Qué más les iba a decir? Por ahí, mi chula, la que me está pidiendo que le canse la mañana a su mamá. Mi chula, déjame tu comentario, ¿cuándo vas a hablar de tu mamá? Niño, cállate. Y, pues, muchas gracias, digo que muchas gracias, porque tú dices que ella, pues, está pasando por una cosa difícil, ¿verdad? Pero que ella, pues, ve mis videos y, pues, como que se anima o le gusta ver mis videos. Dile que muchísimas gracias. Y que, pues, primeramente Dios, ojalá y que se lo solicione lo que ella tenga. No sé qué tendrá, ¿verdad? Pero que esté bien, es mejor el deseo para tu mami. Ahí, déjame en el comentario cuándo quieres que yo, pues, le cante la mañana a tu mami con este ronco pecho que tengo tan chulo. Que canto tan hermoso. Gracias, mi chula, a todas las que me gustan. Que sí le canto muy bien. Le digo, mi sobrina Lorena quiere venir a que hagamos un karaoke, pero le digo, ahorita no me siento todavía, que digamos, al cien, cien. Estuve ando media, media, media. Ajá. Este, le digo yo que parecía perro en yerbado, así como estaba. Pero el perro en yerbado se muere, pero yo no, gracias a Dios, aquí estoy. Pero la verdad, mi gente, no quería, de verdad, le mandaban mensajes, ¿sabes? No quería ni contestar el mensaje, porque nada más le están mirando hablar. Y la vista para abajo, como que, ah, más asco. Más asco. Y les digo, este, gracias a Dios que, pues ya me hice un poquito más mejor, porque ya, anoche, entre noche, ya me miré como yo, el celular, que estaba más. Hasta mis ojos, se me ven mis ojos más, como más abiertos, digo yo, porque estaba así. Y nomás quería estar así, miren. Así me sentía yo bien a gusto, mi gente estaba con sus ojos cerrados. Decía Lucha, decía, mi madre, yo veo a mi madre muy mala, muy mala. Pero no quise que me iban a respetar, porque no me dolía nada, mi gente, nada. A otras que oigo que dicen que tienen calenturón, dolor de huesos, este, diarrea, yo de eso, nada, gracias a mi padre. No me canse de entrar en el nombre de mi Dios, la verdad, la verdad, como yo digo, señor, si alguna vez te he fallado, te pido me perdones, pero yo creo que nunca, nunca, mi padre, nunca. No he hecho, este, que digamos, males o algo, ¿verdad? ¿Qué les iba a decir? Por ahí, para la que dijo que, para una que dijo no de mi canal, es una persona que, pues no puedo decir su nombre. Quise que yo me estoy haciendo rica con los niños de Yuri, que estoy ganando mucho dinero con los niños de Yuri, usted equivocas, mi chula, con la que dijiste. No es mi suscriptora, ustedes, no, no, ninguna de aquí, nada, nada, es una persona. Te equivocas, mi chula, que yo me estoy haciendo rica con los niños de Yuri. Yo, como he dicho altas veces, si ellos vienen a mi casa, bienvenidos, bienvenidos, bien recibidos, y su plato de comida lo van a tener siempre y cuando, nosotros tenemos comida, ellos lleguen y también lo vamos a ir a comer, ¿eh? Pero jamás digan, se equivoca la gente que dice, ay, se está haciendo rica con grabar a pulano, es mentira esa, es mentira. ¿Eh? Entonces, no, mi chula, yo soy muy feliz con lo que YouTube me da, la verdad, yo les dije, si me da 500, pues bien para mí. Si me da 1000, también, si me da 2000, también. Lo que me dé, a mí me sirve, me sirve. Yo he sido clara con ustedes. Por ahí también para Valderrama, mi chula, de verdad, gracias, Vina Rodríguez, gracias. Muy buena contestación, muy buen mensaje que pusiste ahí. Este, si como tú pones ahí que aquella señora le ha robado a su mamá, que a sus hijos le ha enseñado a robarle a su abuela, yo a mí no me consta, yo no sé nada. Vete y díceselo a su canal de ella, no vengas aquí a mi canal, de verdad, a meter cizaña, a contar chismes. Que no la hay que decir esto, que no quede esto. No, pues mi gente, yo les he dicho hasta veces, quieren saber algo de canales, vayan y dígaselos ahí. Vayan y dígaselos ahí, pero aquí mi canal no es para traer chismes, ni llevar chismes, porque yo no ando hablando de nadie. De verdad, Valderrama o Benítez, como tú tengas, yo no serás familiar de ella, o tú sabrás mucho de ella, ya tú, tu problema, ¿verdad? Con mucho respeto, ve y coméntese en el canal de ella, tiene su canal de ella, ve y diles, ¿sabes qué, Polana? Tú le robaste a tu mamá, o tú estás mandando a tus niños a robar, que yo sepa, los niños de Yuri no van a robar, no van a robar. Que yo sepa, los niños no van a robar, en ningún lado, en ningún lado no van a robar. Entonces, a mí no me consta, yo te voy a decir, sí, tienes razón, los niños son bandidos, le robaron a su abuela. O sí, su hija de ella es bandida, le robó a su abuela, a mí no me consta, y si así fuera, a mí no me importa. Con todo respeto, Valderrama, por favor, gracias por tu comentario, pero vete y diles a ellos, ¿sí? Entonces, mi gente, ya me ando enojando, voy a marear otra vez, ya me voy a enojar, ya me voy a enojar, mis chuladas hermosas, que gracias a Dios amanecí con mucho, mucho, este, el día de hoy, me dedico mucha energía, la verdad, no al 100, 185, aquí andamos, aquí andamos, ya un poquito para llegar al 100, ¿eh? Pero con la vida de Dios y de todas ustedes, muchísimas gracias por sus bendiciones, por sus abrazos, por el cariño que me tienen, por su admiración, por todo, muchísimas gracias, me han ganado su cariño, se han ganado el mío, y por el respeto. Yo, como he dicho, respeto merece respeto, si ustedes me respetan, yo la respeto, ¿verdad? Claro, lógico. ¿Cómo yo le voy a dar respeto a una persona que no me está haciendo nada? Entonces, este, que ni siquiera les iba a decir. Ahí déjamelo saber, mi chula, y pues un abrazo para tu mami, la que dice que le cante las mañanitas, gracias. Porque les digo yo, yo no tengo, no tengo una voz que, digamos, soy artista, ¿no? La he probado con mucho cariño para todas aquellas que les guste y que les cante un pedazo de mañanitas. Pues que tengan un feliz, que es, miércoles, un feliz miércoles lleno de bendiciones, de salud, de todo lo bueno. Reciban un fuerte abrazo de la tía Licha, de la prima Licha, de la mamá Licha. Como ustedes me quieran decir de la abuela Licha, los quiero mucho y seguimos, vamos por más. Dejen su like, suscríbanse a mi canal, apóyenme, yo sé que no se arrepienten de ver aquí a esta familia. Somos poquitos, somos poquitos, pero siempre, pues, humildad, así es. Bendiciones para mis hijos que me ven mis videos también, mis nietos, mis nuevas, para todos, para todos. Bendiciones, los quiero, mis chuladas, a todos, a todas, los quiero, de verdad, de verdad, Valderrama, con mucho respeto. Ve, ve y coméntrales a ellas, a las que tú quieras comentarle, pero a mi, a mi canal, por favor, de verdad, te agradezco por comentarle, pero jamás te voy a contestar un comentario de vos, porque a mí no me importa. A mí no me interesa, sí. Bueno, ya, ya me fui mucho. Gracias Lina Rodríguez, gracias mis chulazos, Lorena Benítez, a todos. Pues, oh, se me iba a decirles, que el día de ayer me mandó un mensaje, me hizo bien a Lorena, y me dijo que se los compartiera a ustedes a mi, ¿verdad? Pues ya ven que yo curé mi cazuela con ajo, ¿verdad? Dice, tía, yo tené, me compré una, ya tiene bastante, tres años con ella. Niño, tres años con mi cazuela, dice, pero yo la metí a la pila, toda la noche, la saqué a otro día. Dice, así se ahorra, se ahorra de estar ahí el tiempo y gastar los ajos. Entonces, si alguno de ustedes quiere hacerle así, por así que tenga pila, que sea una pila grande, vale, depende de no hacerle el gasolí, ahí déjenla remojando toda la noche. Eso me dijo mi cazuela, lo leo. Cuídense mis chulazos, otra vez más, bendiciones para todas. Feliz miércoles.